Este martes 15 de mayo se conmemora el Día del Maestro en todo el país y por tal motivo aquí en el estado de Michoacán la Secretaría de Educación organizó un acto para celebrar a aquellos maestros que han dedicado toda su vida o gran parte de ella a la labor docente entregando una serie de reconocimientos en el campus de Ciudad Universitaria. Pues me gustó, me gustó como los maestros en ese tiempo trataban a sus alumnos entonces en mi pueblo, Acaponeta, Nayarit tenemos una normal urbana experimental y decidí entrar a mi escuela normal en Acaponeta y ahí puse mis cuatro años de normal a nivel licenciatura pero lo que disfruté muchísimo son los niños porque uno con los niños bueno, lo hacen a uno reír porque los niños dicen dice el dicho que los niños y los borrachos dicen la verdad tengo alumnos ahorita que ya son profesionistas que su carita no se me olvida y ellos también a su maestra no se les olvida 34 años en la docencia ¿34 es de qué municipio? del municipio de Lázaro Cárdenas bueno, aquí la cuestión es yo creo que nace de cuando uno es alumno yo creo que ahí uno admira a sus maestros con sus buenos ejemplos sus buenos modales y además amor, el cariño que muchas veces a lo mejor no encontramos ahí con ellos más que nada eso me dio pie a seguir debe ser maestro lo que yo más disfruto es darle darle a mis alumnos lo que está de mí cariño este conocimientos aprendizajes juegos y por qué no apapaches que es lo que más más se requiere en esta labor vengo del medio indígena de una escuela de nombre Ricardo Flores Magón la primera me gustó porque es el trabajo que hace las futuras generaciones para una mejor sociedad y lo otro porque así como hay buenos maestros también habemos malos maestros y tuve unos maestros que recuerdo bien el trato que me dieron entonces me me dio esa luz de estudiar esta carrera disfruto al ver triunfar a mis alumnos de que no se estancan en la primaria sino que siguen más adelante mira son cuestiones de que te empieza a gustar tetra el gusanito tienes la oportunidad de ingresar al sistema y sin querer ya te das cuenta que ya pasaron 30 años de servicio es algo padrísimo que niños que les diste clases ahora son profesionistas y gente exitosa eso es lo más bonito saber niños que al final del ciclo escolar te dan las gracias creo que muchísimos de la secundaria creo que todos prácticamente todos eran maestros por vocación y es lo que parte de eso se ha perdido ahora con los con muchos compañeros nuevos creo que no tienen vocación bien de esta manera entre música comida y mariachi transcurrió la celebración del día del maestro en el estadio olímpico de la universidad michoacana ante ello el titular de la dependencia Alberto Frutti Solís invitó a este sector magisterial a que se enfoque en la educación de calidad y dejar de lado las movilizaciones con imágenes de Daniel Gómez información de Uriel Morales Agencia Cuadratin Grupo de Oro presentó